A mediados de julio en la región de la Mixteca, al menos 20 personas fueron arrolladas por un conductor que aparentemente perdió el control de su vehículo. Resultando de este aparatoso accidente, tres personas gravemente heridas cuando participaban en un funeral en la comunidad de Santa María Tindú. A inicios del mes de agosto, la noticia de un bebé de apenas dos meses de edad impactaría en todo Oaxaca, pues por falta de protocolos en el Hospital General de San Pedro Pochutla, se encontraba grave de salud luego de haberse contagiado de COVID-19, mientras se encontraba internado en este nosocomio. En este mismo sentido, a mediados del mes de septiembre, la abogada oaxaqueña Alma Franco sentaba precedentes en todo el país, pues lograba ganar un amparo para que su hijo Maximiliano, de tan solo 12 años de edad, fuera vacunado con la dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Era un sábado 23 de octubre cuando un terrible accidente cimbraba a la ciudadanía oaxaqueña, pues alrededor de las 13 horas, un hombre que viajaba en aparente estado de ebriedad, estrelló su vehículo contra la iluminaria sobre la carretera federal 190, ocasionando la muerte instantánea de una menor de 7 años y la de su madre horas más tarde. A inicios del penúltimo mes del año, una noticia estremecía al mundo del espectáculo, pues luego de una persecución por policías del Estado de México, el actor Octavio Caña, mejor conocido como Benito, moría luego de chocar su camioneta. No obstante, el cuerpo de la víctima en el anfiteatro del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS era filtrado a los medios de comunicación. Ya para cerrar el año, el miércoles 8 de diciembre, una denuncia ciudadana que hacía una supuesta exempleada de una empresa oaxaqueña conocida por el elaborar chocolate, señalaba al propietario y al hijo de este de haber acosado sexualmente a la trabajadora, además de mencionar otras malas prácticas de los encargados del establecimiento.